¿Alguna vez has querido que los protagonistas de tus series, películas o videojuegos favoritos interactúen contigo de alguna manera? Resulta que si lo hicieran estarían rompiendo la cuarta pared. Esta es aquella barrera invisible que separa a nuestro mundo del de estos personajes, y por lo general los creadores la respetan y nos dejan como meros espectadores. Sin embargo, hay veces en las que los personajes se dan cuenta de que habitan un mundo imaginario y rompen la cuarta pared para intentar comunicarse con nosotros, y el día de hoy toca echarle un vistazo a algunos de los casos más increíbles y sorprendentes que se han dado en el vasto mundo de los videojuegos. Sin más por agregar, comencemos. Puesto 8 La franquicia de Matrix nació en los cines con la exitosísima cinta de 1999, pero su historia era tan creativa y se adaptaba tan bien a otras industrias del entretenimiento que muy pronto dio el salto al mundo de la animación, al de los cómics y los videojuegos. Path of Neo es tal vez el título más querido y recordado de la saga, este nos coloca en los zapatos del valeroso Neo mientras revivimos algunas de las escenas más memorables de las películas, rompemos las leyes de la gravedad a nuestro antojo, y le disparamos a todo lo que se mueva. En cierta parte de nuestra odisea tendremos que medir fuerzas con el misterioso Seraph, y aunque todo comienza relativamente normal, con un combate cuerpo a cuerpo, que luego se traslada a unos palos de fierro que flotan sobre una calle en llamas, la cuarta pared se destruye completamente cuando pateamos al jefe y este cae en un cine del mundo real, donde irónicamente están pasando la segunda película justo en la escena de la batalla entre Neo y Seraph. Pero espera que eso no es todo, ya que antes de encontrarnos con el jefe final los hermanos Wachowski, que son los responsables de haber creado la franquicia, aparecen para explicarnos que como la última escena de Matrix Revolutions no tiene casi nada de acción decidieron cambiarla en el juego por un épico combate contra una versión gigantesca del agente Smith. Puesto 7 Si creciste en los noventas y eras fanático de los beat'em ups entonces estabas de suerte, ya que fue durante esta época dorada que algunos de los mejores exponentes del género vieron la luz. Final Fight, Streets of Rage, Altered Beast, Torto Ninjas en el tiempo, Battle Toads, Double Dragon, Los Simpsons o Calabozos y Dragones son tan solo unos cuantos ejemplos, y por supuesto que no podíamos olvidarnos de Golden Axe. Esta mítica saga nos deleitó con 4 excelentes beat'em ups para arcades, transportándonos a una tierra medieval donde la magia, caballeros sin cabeza, esqueletos reanimados, dragones, hombres lagarto, minotauros, caracoles con la suficiente fuerza como para empujar carruajes, y hasta mantis religiosas gigantes eran cosa de todos los días. Lo normal es que al final de nuestras aventuras viéramos a los héroes desfilando por las ciudades mientras celebraban con las personas que habían rescatado, pero el primer juego para arcades quiso probar algo distinto, y en el proceso rompió la cuarta pared de forma genial. Quienes conseguimos frenar los planes del malvado Death Adder fuimos premiados con una escena en la que veíamos como una familia, que estaba de lo más tranquila disfrutando del título en una sala de recreativas, era aterrada por los enemigos del juego, a quienes no se les ocurría mejor idea que saltar de la pantalla e invadir el mundo real. Por suerte para todos nosotros los héroes aparecían rápidamente y los perseguían muy de cerca. ¿Te imaginas lo traumático que debe ser que ese gordo pelón se aparezca en la puerta de tu casa con su martillo gigante? Puesto 6 La saga de Pokémon siempre se ha caracterizado por romper la cuarta pared, y no estoy hablando únicamente de los videojuegos. En el anime por ejemplo hay un episodio en el que el narrador le pide a Ash que le ponga nombre a uno de sus monstruos de bolsillo, en otro Brock interrumpe una discusión entre Misty y el protagonista para decirles que es tan tarde y que deberían de empezar ya el episodio, e incluso tenemos aquel capítulo donde el equipo Rocket le explicaba su plan diabólico a la audiencia, pero este es un top de videojuegos y de eso vamos a hablar. Estas aventuras siempre se han caracterizado por esconder batallas secretas muy difíciles, tenemos a Red en la segunda generación, a Steven y Wally en Rubí y Zafiro, o a Dian, Takalem y Serena en Pokémon X e Y, pero ¿acaso sabías que también puedes luchar contra los desarrolladores? En blanco y negro, por ejemplo, podíamos batallar contra Shigeki Morimoto, uno de los diseñadores responsable de haber creado nada más y nada menos que a Mew, mientras que en Ultra Sol y Loon luego de salir campeones de la liga teníamos chance de enfrentarlo a él y al director del juego en un épico combate doble. También es posible visitar las oficinas de Game Freak dentro del universo de los videojuegos, donde podremos conversar con las versiones digitales de los desarrolladores para ver como destrozan la cuarta pared con sus diálogos. Uno nos cuenta que es el artista gráfico y que fue él quien dibujó a nuestro personaje, otro está muy orgulloso de haber escrito la historia y nos revela que tiene una fascinación con la líder de gimnasio Sabrina, e incluso tenemos a una miembro del equipo que habla de lo feliz que se siente de poder trabajar en las aventuras que tantas horas jugó de pequeña. Algo similar ocurre en juegos como Chrono Trigger, Ratchet and Clank o el más reciente Celeste, lo que nos demuestra que existen muchos desarrolladores a los que les encanta dejar un poco de sí mismos en cada una de sus obras. Puesto 5 Ahora que por fin se ha anunciado la fecha de estreno del remake de Final Fantasy 7, que es probablemente el juego que más espero para el próximo año, considero que es buen momento para hablar de esta mítica franquicia de rol. A pesar de que estos títulos narran historias muy serias y adultas, también tienen su cuota de humor, y en algunas ocasiones los personajes rompen la cuarta pared sin reparo alguno. En Final Fantasy 4 por ejemplo podemos descubrir una fortaleza secreta donde habitan las versiones digitales de los desarrolladores, en una de las tabernas de la quinta entrega los protagonistas perderán la vergüenza y se pondrán a danzar en el escenario, y luego de exhibir sus mejores pasos nos invitarán a que bailemos con ellos, mientras que si instalamos el DLC de Gilgamesh en Final Fantasy 13 2 nos dirá que estaba muy preocupado porque pensaba que nunca lo descargaríamos y lo dejaríamos atrapado en el limbo digital. Este mismo personaje tiene un ataque especial en el que se estrella contra la pantalla de nuestra Vita en Dissidia 02 y en la versión para Playstation 4 el demente de Kefka hablará mirando a la cámara y hasta la moverá como si supiera que habita dentro de un videojuego. Incluso los títulos más serios tienen derecho a soltar una canita al aire de vez en cuando, ¿no lo creen? Puesto 4 Las aventuras plataformeras de Mario suelen romper la cuarta pared de cuando en cuando. Al final de Super Mario World, por ejemplo, los héroes nos agradecen por haber completado el juego, si esperamos por unos cuantos segundos en la introducción de New Super Mario Bros veremos como el fontanero ordena las letras de un solo golpe, mientras que en la última escena de 3D World podemos ver como una de las haditas se despide de nosotros, pero nada de esto se compara con lo que hacen los títulos RPG. En Super Mario RPG tenemos a Kulex, un jefe secreto que encontramos flotando en una dimensión paralela y que le dice al fontanero que en otro videojuego pudieron haber sido enemigos mortales. En Paper Mario los Koopa Bros exigen que la secuela se llame Paper Bowser durante un combate en el que están metidos dentro de un traje del rey de los Koopas, en la secuela el profesor Goomba habla directamente a la cámara para exigir que prestemos atención a su historia, mientras que en Color Splash visitaremos un cuarto donde hay un televisor que muestra el primer nivel del clásico Mario 3, y poco después nos adentraremos en este nostálgico mundo. Ya para terminar los quiero dejar con este marito que aparece en Mario Teach's Typing 2, escúchenlo bien, porque tiene algo muy importante que decirles. Magos y magas, espero que le hagan caso a este pequeñín. Puesto 3 Return of Matt Hazard es un título de disparos en tercera persona con una premisa muy pero que muy chiflada. Este narra la historia de Matt, el protagonista de una saga de videojuegos que fue sumamente exitosa en la era de los 8 y 16 bits, pero que por una serie de malas decisiones terminó cayendo en el olvido. La aventura comienza cuando un nuevo presidente toma las riendas de la empresa encargada de desarrollar sus juegos y le pide que protagonice uno para la última generación de consolas. Como era de esperarse, Hazard se emociona a más no poder con su regreso, pero muy pronto descubre que la verdadera intención de los desarrolladores es la de reemplazarlo por un personaje llamado Steam, y es a partir de ese momento que toda la locura se desata. El título se encarga de destruir la cuarta pared en todo momento, Matt se burlará del diálogo de los demás personajes, nos avisará cuando le quede poca vida, y hasta se quejará de no poder saltar por estar en un shooter en tercera persona, todo mientras los programadores hackean la aventura y modifican los niveles a su antojo para borrarlo de una vez por todas. Uno de los momentos más divertidos ocurre en la última misión, cuando el director de la desarrolladora obliga a que sus trabajadores escojan a un personaje y se metan dentro del juego para intentar detener a Matt. Lamentablemente la jugabilidad es un tanto mediocre, pero vale la pena darle una probada si es que te gustan el humor exagerado y las historias demenciales. Puesto 2 Si hay alguien a quien podríamos considerar como el rey de romper la cuarta pared, ese tiene que ser Deadpool. Desde que debutó en los comics de Marvel, allá por el año 1991, este antihéroe se ha dedicado a destruir la barrera imaginaria sin piedad, lo ha hecho más de una vez en las historietas, en distintos dibujos animados, o en sus recientes películas protagonizadas por el genial Ryan Reynolds, y por supuesto que los videojuegos no podían ser la excepción. En Marvel vs Capcom 3 Deadpool no tiene mejor idea que mandar a volar a sus contrincantes utilizando las barras de vida y de poder, mientras que en X-Men Legends 2 actúa como un jefe y personaje desbloqueable, y resulta que si lo utilizamos durante la batalla contra él mismo lo veremos conversar muy alegremente con su doble mientras se burlan de los programadores. Sin embargo, es su aventura del 2013 la que se lleva todas las palmas, y es que en este título la cuarta pared prácticamente no existe. Aquí veremos como Deadpool conversa por teléfono con uno de los desarrolladores, nos habla directamente o cambia el guion del juego a su gusto, e incluso hay una parte muy divertida, en la que es transportado a un calabozo inspirado en el Zelda clásico de NES y se pone a comentar de lo mucho que le gustan los gráficos en 8 bits. Toda la odisea está colmada de frases y momentos así, pero creo que ninguno supera al que estoy por mostrarles… Puesto 1 A Conker le encanta burlarse de los demás, hablar malas palabras y pasarse de tragos, pero no cabe duda de que su pasatiempo favorito es el de romper la cuarta pared. Durante sus cómicas aventuras la ardillita criticará algunas de las mecánicas del juego, le pedirá a los desarrolladores que cambien la música de fondo por algo más apropiado y conversará directamente con nosotros, pero para mi el momento más ingenioso de todos ocurre justo al final. La última batalla se da en una estación espacial contra un extraterrestre muy parecido a los de la película Alien, y para ganarle tendremos que debilitarlo a punta de puñetazos y lanzarlo fuera de la nave como si se tratase del mismísimo Bowser en Mario 64. A pesar de todos sus esfuerzos, Conker no consigue derrotar a la bestia, y justo cuando estaba por ser devorado la pantalla se congela de golpe. Sorprendido, el héroe se baja de su mecha, y luego de unos cuantos segundos consigue hablar con uno de los programadores que le responde a través de mensajes que aparecen en la parte baja de la pantalla. Lo que sigue son unas cuantas escenas increíblemente divertidas en las que vemos como la ardilla manipula al ingeniero de software para conseguir una katana, con lo que logra aniquilar al monstruo de un certero golpe y cierra con broche de oro sus demenciales aventuras. No hay nada que hacer, en sus épocas de oro, Rare no tenía rival. Existen muchísimos otros videojuegos que rompen la cuarta pared de formas geniales y muy creativas y fácilmente se podría hacer una parte 2, así que si quieres verla, bota dejando un comentario y un hermosísimo pulgar arriba, y mientras esperas puedes echarle un vistazo al top que hice sobre aquellos videojuegos que nos humillan por hacer trampa o a la parte 1 y 2 de aquellos mitos increíbles de videojuegos que terminaron siendo ciertos, estoy seguro que te fascinarán. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.